Este corrito lo ando promocionando ahorita, acaba de salir, el de la codeína, el de la codeína Dicen que palnare tu sol es el polvito blanco para alevianarnos, pero esto es mentira Siglo XXI en los ochentas fue la gripa con una bebida Cuidando las zonas con los fierros bien arriba, acá por calefas, bien, bien pilas Con unas roletas, la de saber, dice el paquetro en la cocina Si ya ando cansado, parame en el vaso para toscar, yo traigo Ya van muchos años, que no se me quita y todavía ando tomando pura codeína Y negociando Ven a ventilar ego, si ni quiera transitando con ojos tombados Vendo igual tomando, la de ando en mi casa de tanto que me he ingresado Allá por peñasco, compa corre al tiro, con su gente anda chambeando M que respaldo, grandes mandos M que respaldo, grandes mandos